¿Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio? Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. ¿Pero entonces qué harías? ¿Cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente. Y en cuanto a Brasil, es el socios comercial más importante de Argentina. ¿Hablaste duramente de Lila en el pasado? ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás? De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, en el fondo es un comercio administrado por Estados para favorecer empresarios prevendarios.